Amigos, gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que estas dos horas de Al Rojo Vivo las pueden ver también a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y también nos pueden enviar sus preguntas, enviando, haciéndose un selfie, y lo pueden enviar por nuestras redes sociales también, que queremos contestárselas con nuestros médicos. Mari, adelante. Muchas gracias. Y bueno, sabemos que, Mirka, en esta pandemia se han dado muchos casos que tocan el alma, y uno de ellos nos llega desde España, donde una madre y una hija que ambas se contagiaron con el virus, terminaron en el mismo hospital, pero en circunstancias muy diferentes, aislada la una de la otra. Vamos con el reportaje que tiene para nosotros Carlos Marlaska. Marta y su madre acudieron a un hospital de Madrid, España, donde les diagnosticaron la COVID-19. Ingresaron en la misma habitación, aunque pronto tuvieron que separarse. Me faltaba la respiración y me estaba ahogando, ya no podía respirar por mí sola. Se complicó todo y fue al cabo de como cuatro horas, no más, que habíamos subido a planta, que me llevaron a mí, a la UCI. Se había puesto en un cuadro de morir ya, o sea, que no, tenía que revivirla o fallecía. Durante unas dos semanas no pudieron comunicarse la una con la otra. María Tania desconocía el estado de su hija, que permanecía en la UCI. Tras su mejora, el personal sanitario les ayudó para que pudieran hacer una videollamada. Ella me pidieron un papel con mi nombre, el nombre es mi hija, y mi número de móvil. Y de repente vino una chica de la UCI al otro día y me dijo, tú estás buscando a tu hija. Una emoción muy grande saber que mi madre estaba bien, que yo me había recuperado, gracias a Dios, y que había vuelto. Las emociones para una Marta recién recuperada no acababan ahí. Antes de reencontrarse con María Tania, tendría otra sorpresa. Médicos y enfermeras también celebraban su mejoría. Increíble, no esperaba tanto cariño, tanto afecto. Una cosa emocionante, súper emocionante de todos ellos. Finalmente madre e hija pudieron volver a mirarse a los ojos. Solamente que nos cogíamos de la madre y se la sol. Hola y no más. Porque yo todavía no podía hablar muy bien, estaba súper delicada. Pero ella estaba más consciente, más lúcida. Que me dijo, hija mía, llegaste, que Dios te bendiga. Con Marta ya en casa, ahora solo hay que esperar la recuperación completa de su madre. La tragedia continúa, pero datos como las más de 50.000 personas que han superado la COVID-19 en España suponen un alivio tras el que hay historias como la vivida por estas dos mujeres en este hospital. Desde Madrid, Carlos Marlaska, Telemundo. Estados Unidos tiene más de 200.000 casos de coronavirus y los portadores que no se sienten enfermos están impulsando la propagación. ¿Qué impacto puede seguir teniendo nuestra población? Desde Madrid, Carlos Marlaska, Telemundo. Gracias.